Probablemente el nombre es previa de la canción, ese es un caso particular, no sé si alguna otra vez he compuesto alguna canción que el nombre, el título sea previa, sobre todo que el título no está, como no es muy evidente, pero es, había un cartel que mis hermanas y mi vieja vivían en La Molina y siempre que bajaba como el cerro de La Molina, veía el cartel, decía Chaqueta Country, era una promoción de saga, no sé si es promoción, era una chica bien bonita que salía con una casaca, como una chaqueta country, según dicen, y era bien bonita, y era como esta cosa así que, ves un cartel y dices, wow, sería fácil conocer a esa chica, algo así, pero ni siquiera, porque yo en ese momento estaba con mi chica, entonces no era como que, pero te genera eso, ¿no? Entonces, se me quedó guardado, el nombre me parecía gracioso, ¿no? Porque me parecía como, ni siquiera irónico, sino simplemente como que una estupidez, ¿no? Y en un momento yo quería hacer una banda con mi chica y te dije que se llame Chaqueta Country, ¿no? Y al final eso nunca salió y comencé a hacer esta canción, ¿no? Que sí, creo que al comienzo a hacer referencia a ese cartel, ¿no? A mí me gusta mucho y probablemente creo que es la única canción de amor propiamente que hay en el disco, ¿no? Y no sé si fue Paja escribirla por eso, ¿no? Porque... O sea, no escribí, no la escribí por eso, pero fue Paja escribirla porque me llevaba a un terreno nuevo, ¿no? En cuanto a composición, ¿no? Una banda que no era Saga, que no era... Este... No sé, que partía de otro lugar. Entonces, es Paja también poder sacar eso, ¿no? Y que sea también motivo para la música. ¿Qué podría decir? No sé. Me acuerdo cuando salió la... Me acuerdo cuando comenzó a salir la canción. Como a algunas de las acciones que me acuerdo en otras cinco. Me acuerdo que salíamos donde yo hago y que eran justo ensayados a los que de hecho iba Taiz, ¿no? Es la chica Ignacio. Y sí me acuerdo, de hecho, evidentemente la canción está relacionada a Taiz, para mí, ¿no? De alguna manera. No sabía que tenía ni que era porque querían hacer una banda, pero... Me acuerdo que la jodía es lo para que cante. Hay unos coros, ¿no? Taiz no lo hacía, obviamente. Este... Pero me acuerdo que fue Paja, ¿no? Porque también fue como... Si bien Ignacio vino con la canción hecha y los acordes y todo, como... La canción cobró forma ahí mientras la tocábamos, ¿no? Todas ahí se lo difusa y lo es a pensamiento, ¿no? Un ritmo super pop, tranquilo, lento, de canción de amor, ¿no? O sea... Creo que esos son momentos en los que la comunicación sube sin pensarlo mucho y... Y las decisiones que cada uno toma, particularmente con un músico encajan con el sonido global de todos, ¿no? O sea... Mucha... No sé, entrar... O sea, después de esta discusión entrar al ritmo, ¿no? Un hi-hat super pop, pero cuando eso no comenzara a cantar, puta, pasará a Napoleón, ¿no? Y arriba va... De hecho es... O sea, creo que eso hace... Me da un matiz de una banda que podría ser exactamente igual, ¿no? Y hace también que esto toque la guitarra de una manera distinta, ¿no? Entonces es como... Creo que fue chévere cómo la canción se fue construyendo hasta ese momento final, que es... Como... Puta, salió también de... No sé cómo, pero es grabada, es... Me encanta, de hecho, es como... De hecho, esta es una canción que, por ejemplo, me gustaba tocarlo, me dejó de gustar tocar... Y luego, últimamente, en los últimos conciertos, me gustó tocar otra vez por cómo salía este final, ¿no? Que termina, putas, haciendo bailar a la gente como si fuera música electrónica, casi... Y es simplemente... En realidad, la verdad es súper simple, es tocar todo, ¿no? En un increciendo, y luego... La mitad, en un increciendo, y luego a la mitad de esa mitad, y en un increciendo, y luego a la mitad... Hasta que se vuelve casi como un chingo de un chingo, ¿no? Conforme... Y ahí lo apagas. Claro, y se apaga la hueá... Este... Sí, yo creo que es una canción... Simple... O sea, tiene... Dos acordes... Cuatro... No... Claro, o sea, dos cambios de dos acordes... Acordes mayores, creo, o algo... Y... 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 Sin embargo, dentro de eso, tiene muchas dinámicas... Entonces... Como banda... Creo que fue como... Un terreno para eso, ¿no? Para desarrollar dinámicas, y llegar a... A este final, que no es nada complicado, pero que para mí era como... En ese momento súper... Jodido, a nivel de dinámica, ¿no? Son dos notas todo el rato, y... Pero... Pero era como... Tenemos que darle... Puta... La intensidad del creyendo, ¿no? O sea, que era como... Todos... Al mismo... Subir al mismo nivel, ¿no? Entonces, como que... Con... Con... Pocos recursos... O sea... Un momento punk que para mí pasa también con... Las baladas, que es lo que estamos haciendo ahora, que es como... Ciertas, este... Preconceptos que de repente se asocian más al... Al... Al punk, ¿no? O sea, como que uno de los grandes discursos del punk es como... Hacer canciones con tres notas, ¿no? Cualquiera puede hacer canciones... Pero también las puedes hacer... El pop también es de... De tres notas, ¿no? Entonces, este... Era meternos un poco en ese terreno... En la parte inferior...